Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Entonces, por acá recuerden que siempre esta diagonal primero sería 2 por 9, 18, baje el más, ahora esta otra diagonal, 5 por 3, 15, y ahora los de abajo, 5 por 9, 45. Sumamos arriba, da 33, y con el 45 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso se pueden dividir ambos entre 3, así que entre 3 sería acá 11, y abajo entre 3, 15, 11 y 15 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina, 11 quinceavos, y fin. Gracias.